El mejor pastelero de la Argentina No, felices, felices de que Osvaldo esté con nosotros acá Hoy tenemos la gran clase magistral de pastelería y chocolatería Que se hace aquí en Montevideo Y bueno, y ahora nos hicimos un tiempito para visitar la cocina de Buendía Uruguay Que vamos a preparar una receta de Osvaldo Así que estén atentos ahí, tomen nota Porque enseguida viene un pionono rapidísimo y muy rico ¿Quieren recetas de Osvaldo? Ya está a la venta en Uruguay, acá este libro, maravilloso, ¿no? Maravilloso, que se llama La torta perfecta Y La torta perfecta es un título, es sugerente Fuerte Contundente Mete presión Porque para obtener el resultado perfecto en la pastelería Hay que ser muy meticuloso Obsesivamente meticuloso, dice usted El método de la técnica, el orden, la precisión es fundamental Distinto que en la cocina, donde uno le pongo un poquitito más Yo quiero un masazo La pastelería no funciona Podés darle tu toque en base a ingredientes y demás Pero la base tiene que ser la que está escrita y seguirla a racatabla Si no, es imposible Claro, es imposible Ahí se tiene la torta perfecta, entre otras cosas Muy bueno, está estudiando el libro acá Un libro increíble donde hay tortas, hay budines Todo muy al estilo gross Donde tiene unas terminaciones impecables El libro ya está a la venta aquí en Montevideo Lo pueden conseguir en todas las librerías Así que está medio que ahí agotado Así que si tiene una librería cerca, vayan ya a buscarlo Porque la verdad que es uno de los libros que tenemos que tener en casa Sí o sí Totalmente Sí o sí ¿Vas a hacer una receta de Osvaldo? ¿Te cuento que vamos a preparar? Vamos a preparar un pionono Sí Una receta básica que está bueno que lo sepan hacer en casa Porque lleva pocos ingredientes Es fácil de hacer Lo podemos hacer bastante rápido Y lo vamos a rellenar luego con una crema chantilly Yo en la receta que pasé puse frutillas Pero no conseguí frutillas Así que lo vamos a reemplazar por unas cerezas Sí Confitadas, unos arándanos Va bien, ¿no? Perfecto ¿Sí? ¿Elegí bien o más o menos? No Porque fue Estoy un poco intimidado Fuiste alumno de Osvaldo Fuiste alumno, ¿no? Y no de los mejores No de los mejores No, pero porque se portaba Era en clase Era inquieto Aprendí después Aprendí después Me costó Me tardé un poquitito pero aprendí Bueno, mientras vos vas haciendo el procedimiento Te vamos a ir siguiendo Vamos a darnos el gusto de charlar con Osvaldo Perdón, yo voy a pasar por acá Sí Que tiene una historia de vida particular, ¿no? Porque de ser licenciado en geoquímica Sí Ah, y trabajar de eso, obviamente Durante algunos años Sí, sí, trabajé Obviamente A ser uno de los pastellos más prestigiosos Que hay en el mundo ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esa transición? Obviamente que la pasión por la cocina Lo he acompañado de siempre La pasión por la cocina, sí Y por la investigación también Entonces, en el momento Yo me recibí licenciado en geoquímica Trabajé en un laboratorio Con proyectos internacionales De cooperación con Japón y demás Pero todos sabemos lo que es vivir en Latinoamérica Entonces, la investigación científica De momento pasa buenos momentos Por momentos no Y bueno, y de a poco Entramos en esos llanos Donde no sabemos qué hacer Y justo Yo como hobby tenía la cocina Y iba a clases y demás Y entonces dije ¿Por qué no incursionar un poco más en esto? Y entonces empecé a tomar los fines de semana Trabajos en base a En ese caso a cocina todavía Claro Y después La parte del laboratorio donde estaba Iba cada vez a peor Entonces la opción era Ir a encerrarme en una oficina Y hacer Leer mapas geológicos O empezar a A los 28, 29 años Tratar de hacer Otra vida Y entonces justamente La pastelería En ese caso Me ayudó un montón ¿Por qué? Porque era muy parecida A la química Era poner tanto de esto Tanto de lo otro Seguir un procedimiento Y después Hay mucho de 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 Procedimiento Prácticamente Científico La cocina Es química La cocina Es química Pura Y En el caso De la pastelería Se expunta El hecho De tener una receta Tenemos 100 gramos de manteca 120 de azúcar 200 de harina Se pone primero esto Con esto Porque no es lo mismo Ponerle la harina Primero la manteca Que después el azúcar Y entonces todo eso A mí me Me facilitó Mucho hacerlo Y Y bueno Y empecé ese camino Y ese camino Que lo llevó A recorrer El mundo Literalmente Trabajando En Francia En los Estados Unidos Si En Singapur En Singapur En Singapur Fue una de mis primeras Experiencias Fuera del país Si Es muy interesante Porque Es como trabajar En Inglaterra Singapur Pero Pero realmente Pero es Singapur Es Singapur Es Singapur Es Voy a chusmear Que va haciendo A ver ¿Qué es lo que hicimos? ¿Usted lo puso? ¿Al alumno? ¿Qué puso? ¿Al alumno? ¿Al alumno? Me lo resonga Me lo resonga Me lo resonga Colocamos Cuatro huevos Con cuarenta gramos De azúcar Colocamos una cucharada De miel también Y lo comenzamos a batir Lo vamos a batir Hasta que llegue a punto letra ¿Qué significa esto? Que cuando levantamos Podemos llegar a escribir Algo Como si formásemos letras Con la preparación ¿Por qué le agregamos La miel para el pionono? Para que sea flexible Porque justamente El pionono Es una masa Que se arrolla Muchas veces Sobre sí mismo Entonces Necesitamos La flexibilidad De la miel Distinto La masa de arrollado Ustedes conocerán Que a veces le ponen Atú, huevo duro Jamón y queso Que hace dos vueltas Y ya está Ya está Entonces esa es justamente La diferencia A veces viene quebrado Ya cuando compras A veces viene quebrado Porque justamente es distinto Y es muy fácil De recorrer la receta Porque para el pionono Por cada huevo Agregamos 10 gramos De azúcar Y después 10 gramos De harina Y para el arrollado Es 20 Agregamos 20 de azúcar Y 20 de harina Entonces esa estructura Sólida que le da Harina y azúcar Hace que después Se doble menos Claro Y después ¿Cuánto de miel? Más o menos ¿Qué cosa? ¿Cuánto de miel? ¿Cuánto de miel? Una cucharada Una cucharada Y cuatro huevos Cada cuatro huevos Una cucharada Exactamente Y la pizca de sal Y la pizca de sal Que la tengo La tengo ahí abajo ¿Dónde está la pizca de sal? ¿Dónde está la pizca de sal? Por favor Ahí está la pizca de sal Porque el pionono sirve después ¿Viste que ya me retó? No está bien No está bien Porque podés rellenarlo después Con un paté O con frutillas O con arancas Exactamente Yo le hago una consulta Osvaldo ¿Cuándo fue el momento En su carrera En donde Dejó de seguir recetas En cuanto a la pastelería Y comenzó a Tener sus propias Investigaciones en la cocina Y tener sus propias recetas Nunca ¿Nunca? No soy un creativo Ajá No No Soy un intérprete Entonces No soy de esas personas Que hoy se encierra Con dos bananas Cuatro mangos Y dice Oye a ver ¿Con cuatro mangos acá No comemos ni Necesitamos un poco más Y a ver No Me gusta comprar libros Revistas Viajar Probar Y demás Y entonces después Reproduzco esas recetas Y las adaptas un poco A lo que es nuestra manteca A lo que es nuestra harina Y al gusto Del paradar Que es un poco más dulce En general en Sudamérica Y entonces Es eso Entonces Nunca dejé de tener De seguir las recetas De alguien Hay que ser fila de las recetas Yo también Me gusta seguir las recetas Sí Y si no No tenés el espíritu De la creación También decirlo Porque en mi caso Yo siempre digo Soy más Mercedes Sosa Que Atahualpa Yupaki Interpretalo Prefiero cantar bien algo Y no me sale Es eso también Que a veces Compramos un libro Y queremos copiar Exactamente la receta Y de repente el libro Es andá a saber De qué parte del mundo Entonces está bueno Siempre adaptarlo A los productos Que tenemos En nuestros lugares A ver A ver Que hay que seguir ¿Qué vas a hacer ahora? De nuevo Me va a reprobar de nuevo Vos sabés Yo tuve que recursar pastelería Todo un año ¿Sí? Te juro ¿Por qué? Era fatal No, pero ahora anda jugando Acá Ahora no Acá no jugando De lo mejor Ahora maduró Me sirvió de escarmiento Anduvo recorriendo el mundo También Trabajando en esta parte del mundo Bueno, pero un maestro También hace eso ¿No? Como darte ese golpecito Para que reacciones Y te des cuenta Que no es solamente Una pavada Esta profesión Cocinar y listo Entonces Vas a recursar Vas a hacer todo De nuevo Un año Y la verdad Que me sirvió muchísimo Para realmente darme cuenta De que en realidad No era joda Que hay que Hay que trabajar Es todo un trabajo Es sacrificada La gastronomía Estás trabajando A horarios Donde la gente disfruta Vos estás trabajando No es La gastronomía Muchas veces Los jóvenes confunden Con lo que es La parte de la televisión O los distintos Realities Concursos Y eso es una parte Muy muy chica Pero en realidad Vivir de la gastronomía Es otra cosa Es otra cosa Implica mucho sacrificio ¿Va bien? Va bien Va bien Ojalto Lo que hay que aclarar Es que Eso que parece La mayor afrenta A la pastelería Que es tirar la harina Dentro de la máquina El pionono Es el único caso Donde se puede El único caso El pionono Porque ya Alguna televidente Que se da maña En esto Decir Pero mirá lo que hizo No En el pionono Pionono es el único caso Que se puede Esto lo aprendí Cuando recurse Esto lo recurso No porque Generalmente la harina Se incorpora a mano Con una espátula Pero el caso del pionono Como es tan poca Si nosotros bajaríamos Mucho el batido ¿Cuánto pusimos de harina? 40 gramos Para 4 huevos 40 gramos Para 4 huevos Exactamente Es una receta Bien simple Que lo van a poder memorizar 4 huevos 40 gramos De azúcar 40 gramos De harina Con la cucharada De la miel Y aún cuando está listo Tenemos que mantener Ese punto letra Que es el que nosotros Podemos dibujar Algo sobre la masa Y tarda un poco En volver Osvaldo Hay modas En la pastelería Si Hay modas Es un tema muy interesante Cada vez más ¿Así? Si Empezaron un poco Con colecciones Es decir A ver Una pastelería De otoño e invierno Y una de primavera Verano Como con la ropa Como con la ropa Más o menos Lo cual estaba muy bien Porque antes había Castañas todo el año Higos en la pastelería Todo el año Pero no había higos frescos Entonces ahora Los higos Las frutillas Están más cuando Pasa eso Y después se ponen de moda Productos de pastelería En el mundo Están de moda Los mini gato Es decir Esa pastelería individual ¿No? Lo que llamamos Pastelería individual Y mucho Lo que llamamos Eclairs O Que es la La masa de las bombas de crema Que están hechas A lo largo Y entonces Esas son las cosas Que están ahora De super moda Yo acá en Uruguay No sé capaz que estoy equivocado Últimamente vi el auge De los macarons Los macarons Bueno Macarons y Los cupcakes Que pasaron un poco Pero siguen estando Presentes en todos lados Realmente Si todo eso Sigue funcionando Estamos bueno Y uno se pregunta también ¿No? Este La moda en cuanto a la pastelería ¿Quién genera? ¿O quién la genera? ¿O de dónde se impone? ¿O de dónde viene? Es que Te digo Hace unos 10 años Las grandes casas de pastelería Hablo de De Francia Y demás Tienen también diseñadores Y estilistas Claro Entonces Las grandes casas Como La Leno Otra piel hermea Y demás Llega Navidad Para Navidad Es típico el arrollado Que podríamos hacer con esta masa Perfecta Ahí quedó más o menos bien Un arrollado ¿Quedó más o menos bien? Ahí quedó más o menos bien Más o menos bien quedó ¿Cuánto de horno lleva esto? Yo le daría Ahí está Dos golpes Perfecto Horno lo tenemos fuerte Yo acá estoy utilizando un papel antiadherente Pero si no tenemos papel ¿Qué podemos utilizar? Papel manteca Enmantecado Papel vegetal enmantecado Exactamente Y frío ¿No? ¿Cuánto de horno? Y frío de heladera Perfecto ¿Cuánto de horno? Esto lo llevamos al horno El horno está fuerte Unos 190 a 200 grados ¿Sí? Y lo vamos a tener aproximadamente Entre 8 y 10 minutos 8 y 10 minutos ¿Sí? Perfecto El color lo va a tener enseguida por la miel Pero lo que tienen que tener en cuenta Es que abajo esté cocido Entonces levantan un poquito el papel Tratan de sacarla más así Si despega ya está ¿Ustedes escucharon todos los consejos Que dio este genio de la pastelería De la gastronomía? Un lujo Bueno, se va a quedar un ratito más aquí en el programa Porque vamos a esperar que termine el programa A ver cómo la presentación es fundamental Y después de seguir La presentación es fundamental Además lo estamos haciendo en vivo En vivo Me puede fallar Me puede fallar Ahí no se queda Está trabajando bajo presión Bajo la presión de su maestro Esto puede fallar Así que volvemos a un instante Ocho o diez minutos Ocho o diez minutos Veremos si está pronto Vamos a seguir aquí en la cocina Con el gran Osvaldo Gross Y con el gran Luca Fuente El maestro Osvaldo Gross Va a juzgar La obra De su alumno Luca Fuente Igual hubo una ayudita ¿Salió ayudita? Salió ayudita Salió ayudita Salió trencito Bueno, acá abajo Acá abajo está El... El pionono Un pionono ¿Puedo bichar? ¿Puedo bichar? Podés, podés ¿Puedo bichar? ¡Chan, chan, 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 chan! Callate ¿Viste? Lo protegemos así Para que se mantenga húmedo Si no, no... Bueno, lo que hicimos Cuando lo sacamos del horno ¿Sí? Lo sacamos de la placa Lo colocamos sobre un lienzo O un repasador Y luego lo cubrimos de nuevo Para que conserve la humedad ¿Vieron qué? El pionono es húmedo Si no es seco Si estuviese seco Se nos partiría Y no sería flexible ¿Y ahora lo desmontamos? ¿Ah, sí? Y sí Y ahora le vamos a... Ahí Miren, miren, miren Ahí está Sacamos el... Antes había un programa Que se llamaba Las manos mágicas Que era un mago Que se le veía las manitos Y hacía magia Algo así eso, Osvaldo ¿Vieron? Hay que apoyar La hoja de la cuchilla O una espátula Si tirás así Por ahí podés romper todo En cambio de esta manera ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! ¡Claro! ¡Muy buen pico! Acá Esto es en vivo Acá lo estás juzgando El maestro lo estás juzgando Y yo estoy temblando Mirá Y... Lo dejamos Siempre ahí Sí, señores Nunca... Nunca es protegido Listo Y ahí se está Divino Divino ¿Y cuánto tiempo Después de sacarlo del horno Y eso se puede manipular? El pionero Como es muy delgado En 10 minutos Ya podés rellenarlo En 10 minutos Perfecto Entonces lo vamos a rellenar Este es una receta rápida y simple Hagan el pionero en casa Para Navidad Ahora Exactamente Una pasta de atún Adentro Recojado Mucho marido Y si lo hacemos dulce Podemos colocarle esencia de vainilla ¿Cierto? En la masa Le podemos poner esencia de vainilla Sí Y si lo van a hacer salado Puede ser pimentón O un poco de pimienta O tomillo Y realmente Para darle un good Claro Depende del relleno Que vayas a hacer Es la técnica que vas a usar Para saborizar a la masa A la masa del pionero Perfecto Bueno, esta se... Yo le estoy poniendo la crema Usted me dirá si está bien o está mal Le pongo más ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? En realidad es una crema Chantilly ¿Sí? Que lo colocamos en la batidora Crema doble Con azúcar Le pusimos ¿Cuánto de azúcar? Le pusimos 100 gramos de azúcar 100 gramos ¿Cuánto? 100 gramos de azúcar Por 500 de crema ¡Ay! ¡No! ¡Me equivoqué de nuevo! Así no Así no Andá, andá Me quedo yo Vamos a rellenar Este es así Este es así Mano dura ¿Cuánto es entonces? No, sí, sí El 10 o el 20% De la crema en azúcar Si puso 500 y 100 Está bien Está bien Si son dulceros Si no, con 50 está Pero... Un poquito menos Ahí está bien o le coloco más 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 ¿De ese lado no? ¿Para dónde vas a ir? Voy de acá para allá A usted le gusta O sea, ya dijimos, ¿no? Que es de los más destacados A nivel internacional En cuanto a la pastelería ¿Qué pasa cuando tiene que cocinar algo salado? Me gusta ¿Sí? En mi casa cocino bastante salado y me gusta ¿Y qué es lo que? A ver, tiene algo con lo que Pará un poco Pará un poco Pará un poco Pará un poco Seguía y seguía Bueno, me dijo que le ponga Yo le puse Pará un poco para una frontera Que le ponemos picadita Después Claro Y si tiene que destacarse O sea, en algo que No solo que le guste preparar Sino que Si usted lo quiere agasajar Con un plato Una comida ¿Qué es oportuno de servir? A mí me gustan las pastas Pastas Ay, qué rico O la cocina mediterránea O las pastas con Salsas livianas O con Bien Con vegetales Con pollos, pescados, mariscos Ese tipo de cosas Me gustan mucho Muy bien Y Soy muy simple para comer No tengo Por ejemplo, acá En el río de la Plata En el río de la Plata Hablamos del asado Sí Tanto el asado Somos carnívoros Sí ¿Eh? ¿Aza bien usted? ¿Eh? ¿Aza bien? ¿Le gusta asado? Yo tengo ni idea No, ni idea No, ni idea Vamos a hacer un asadito Dice de haber nacido en el campo Soy departamento de Ciudad Está muy bien Está muy bien Vamos a invitar con el próximo asado Todo no se puede No, obvio, obvio Usted lleva el posto y yo pongo la asada Claro, lo hacemos así Perfecto Perfecto Salgo ganando Tonto Tonto Bueno, y ahora La parte más importante Le colocamos las cerecitas confitadas En pedacitos Junto con los arándanos Y ahora viene Puede ser lo que quieran Frutilla, durazno, picadito Lo que sea Y ahora viene la parte donde No se te puede quebrar No se te puede quebrar ¿Por qué problemas? ¿Cómo problemas? Me tienen mala onda Acá atrás de cámara Están tratando de que yo me equivoque O se me rompa O me pase algo Para que me peguen de nuevo Yo sé que sí De ninguna manera Son hinchas De ninguna manera Son hinchas tuyos Son, son, no, no Son dos fans Muy bien Y ahí está sin quebrarse Y ahí está sin quebrarse Y ahora lo vamos a cubrir igualmente Claro Sí Vamos a colocarlo acá A ver si Muy bien ¿Y con qué lo vamos a cubrir? No hay como las manos mágicas de Baldo Bross Con más crema Con más crema Ya está como en su casa Si querés tengo azúcar impalpable No, vamos a ver Con la espátula, ¿está bien? Sí Sí O con manga mejor No, con la espátula No, con la espátula Rústico, rústico Más rústico Rústico Claro ¿Viste? ¿No te pasa que a veces el cocinero Cuando algo le sale mal Dice ¿Quedó rústico? Y con eso zafa Sí, queda Claro Con eso zafa O lo quise hacer así Como acá, por ejemplo Ven que Medio que quedó como medio chamuscado En realidad no quedó mal Quedó rústico Rústico Esto es rústico O el rústico O el rústico Quedó así Bien light Como me gusta Bien light Y esto está bueno También se puede frizar ¿No? Y nos va a quedar tipo En la masa La podemos hacer en heladera O hasta una semana Con un lienzo arriba Con un film Se puede guardar Y en freezer Uno o dos meses Y cuando están rellenos Depende del relleno La crema chantilly Se puede perfectamente Frizar también Frizar porque tiene azúcar La crema sola no ¿No? La crema sola no Ah, no Y porque cuando se descongela Hace como una ricota Claro En cambio el azúcar Mantiene Cuando están decorando Con espátula Muchas veces No vayan y vengan Cien veces Porque la espátula Puede llegar a cortarles La crema Cortaste la 99 No, no Ahí está bien Ahí está Pero muchas veces Uno por perfeccionarlo Termina arruinándolo Y entonces Son todos A cortar Son todos Los detalles Que encuentran acá también En este libro maravilloso Que ya está A disposición De los Y las uruguayas Estas recetas La torta perfecta Diosbaldo Gross Exactamente Yo sé que lo estás mostrando Pero te voy a Te voy a A buscar Imágenes nada más Como para que vean Por ejemplo Vean Vean Miren No te quedas a roger A ver Mirá, mirá Uff Ahí ¿A cuál de las recetas Más tentadoras? No todas son difíciles Hay budines Son simples Y además Te voy a decir una cosa Perfectamente explicado El procedimiento Los paso a paso Todo Había una que me encantó La voy a buscar Más atrás La moderna Mirá Mirá esto Estos son obras de arte Estos son obras de arte Estos son obras de arte ¿Estás tentado Darwin? Mirá esto Esta la voy a hacer en casa Si me sale traigo Si me sale traigo Muy bien Bueno y ahí está la decoración Vamos a ponerle Menta Tenías por ahí De arriba Acá tenemos menta también ¿Cómo anduvo? Si lo tenemos que juzgar Si depende que salga del curso Esta preparación Que hizo Malo ¿O no? A prueba A prueba A prueba ¿Raspando o...? No, a prueba bien A prueba bien Puede Puede continuar Nos quedó como muy navideño ¿Viste? Claro Bueno, ya estamos casi navideño Claro ¿Qué te iba a decir? Así como está Con la crema Y las frutas ¿Lo podemos llevar al freezer Y nos puede quedar tipo Helado? ¿Lo podemos comer congelado? No ¿No? Para que quede helado A la crema chantilly Habría que agregarle Un poco de merengue italiano Entonces Eso va a hacer que Cuando pasemos una cuchara Todavía haya aire Si no, esto va a quedar duro Como Como pierna En una ricota Bueno, muy bien Acá está presentado Yo creo que los dos Merecen un gran aplauso Muchas gracias Ha sido un gran privilegio Para nosotros Para Ya pueden demoler Tranquilos la cocina Chicos Pero como en aquella cancha Donde hizo un gol Fulano Ya está Sacar la arco Donde invoca un campeón Descolgar la red Acá la cocina Ya está Llévatela Trae otra Porque Nos dimos el gran gusto De que la compartan Nuestro Pastelero Chocolatero Lucas Fuente Y el gran El gran Osvaldo Gross Que hoy va a estar A las 18.30 Hoy estamos 18.30 Ahora sí En el Hotel Dazzler No se lo pierdan Toda la información Que quieran Pueden acceder al Facebook De Volverás a mí Al Facebook De Osvaldo Gross También Que está toda la info Y vayan corriendo A comprar la Torta Perfecta Osvaldo se va a sacar Fotos con todos Va a firmar los ejemplares Exactamente Me voy a estar primero en la fila Les aviso Así que después la fila Va a ser un gran gusto Un gran honor Tenerla aquí en la cocina Muchas gracias a ustedes Bueno como siempre Lo tuyo Destacadísimo Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes